Ecuador se encuentra en un proceso de agitación social. A las confrontaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, se suman los sectores sociales como el Frente de Trabajadores, los Agricultores, la Unión Nacional de Educadores, la CONAIE, entre otros. Ellos han anunciado que iniciarán movilizaciones radicales desde este lunes. Que se derogue los decretos presidenciales que establece el incremento en el precio de los combustibles. La propuesta de oportunidades que el Gobierno Nacional viene manejando, al igual que también ante los anuncios de ampliar el espectro de contribuyentes para el SREI. Los gremios agrícolas se suman al pedido de que se congele el precio de los combustibles. Ellos arrancarán con las movilizaciones en la Cuenca Baja del Guayas. A las seis de la mañana está planteado hacer estas acciones en diferentes partes del país. Los productores de leche en la Sierra Centro se van a hacer también movilizaciones importantes. Los productores de papa en Carche, en Inbabura. Una línea que es la aplicación de políticas neoliberales, de privatizaciones, de tratados comerciales. Y en ese camino va a generar una oposición popular. Y precisamente este domingo el ministro de Agricultura envió un comunicado en el que informó que debido a la sensible situación arrocera que vive el país, el Gobierno está gestionando la exportación de 40 mil toneladas de arroz. Por su parte, la Federación de Médicos Ecuatorianos también iniciarán plantones. Desde este jueves 21 de octubre, ellos señalan que piden transparencia en la compra de insumos médicos. Que lamentablemente sabemos que son de pésima calidad rechazar la inconstitucionalidad de la derogatoria del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Éramos héroes hasta hace un momento. Exigir de la Asamblea Nacional la aprobación de la Ley de Carrera Sanitaria. Y piden a la Asamblea que no vulnere sus derechos. Ante estos anuncios, el alcalde de Quito ya anticipó que se desarrollarán operativos coordinados, ya que la capital es el punto de concentración más fuerte. Nadie va a dejar a Quito, nadie va a afectar. Y en ese sentido, la ciudadanía puede sentir tranquilo que tomaremos las acciones pertinentes. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas.